Para desarrollar esta operación aplicaremos una de estas fórmulas como está con suma aplicaremos el que tiene suma y dice el primero elevado a la 2 o sea el número 2 a la 2 más ahora viene 2 por como dice la fórmula ahora viene a por b que es la multiplicación de los que están dentro o sea 2 por raíz cuadrada de 8 y viene justo así. Ahora esta raíz cuadrada de 8 como veremos más adelante se puede descomponer más más ahora viene b elevado a la 2 que es esto mismo pero con exponente 2 siempre el exponente 2 con la raíz cuadrada se pueden eliminar quedaría solo 8 y 2 a la 2 es 4 o sea este 4 más este 8 12 más ahora esto se multiplica pero el el 8 se puede descomponer porque es como si fuera 4 por 2 4 por 2 es 8 solo que se aprovecha el hecho de que uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta raíz cuadrada de 4 2 raíz cuadrada de 2 como no es exacto continúa con su raíz ahora sí esto es igual a esto así que multiplicamos los que están fuera de la raíz 2 por 2 4 y por este 2 sería 8 y acompaña la raíz cuadrada de 2 esta es una expresión más simplificada y listo recuerden que esto no se puede sumar porque a esto le acompaña una raíz cuadrada de 2 en cambio al 12 no así que fin ya lo de ellos no se puede sumar porque scrollen con su raíz cuadrada de 2 por 3 la raíz cuadrada de 2 sobre el 8 se puede sumar para si fuera de la raíz cuadrada de 2 la respuesta es como no es cierto Gracias.